¡Suscríbete! ¡Qué bueno! ¿Y dónde venís? Bueno, pues venimos de San Martín de la Vega Pero... Originalmente Originalmente de Estados Unidos Tenemos padre americano y madre española ¿De dónde es vuestro padre? Mi padre es de Los Ángeles, California ¡Toma ya! Bueno, y contarme un poco ¿Por qué os presentáis a Factor X? ¿Cuál es el motor de vuestra ambición? Pues, bueno, yo no sé si alguna vez Lo habréis llegado a sentir Pero por lo menos en mi caso Es como estar viviendo una vida Que no... Que no es la que quiero No es mi vida No es la que me corresponde La que estás viviendo ahora, dices Sí, no es la que me corresponde Es como si me faltara algo Y para mí Factor X es como la llave, esa clave Para abrir esa puerta Y empezar a comenzar Yo creo que la vida que siempre he querido tener Venga, vamos a... A cantar Venga Venga, vamos a... I won't just survive Oh, you won't see me thrive Can write my story I'm beyond the archetype ¡Suscríbete al canal! 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 Yo estoy totalmente de acuerdo con Risto. Hay una de las dos que me gusta mucho. En dúo no me gusta tanto el dúo. Y creo que una de ellas es Merez Herói del sí, pero quiero que seáis vosotras las que lo decidís. Suscribo totalmente las palabras de mis compañeros. Yo no. Vamos a hacerlo así. Yo no las suscribo. Pero lo decidís vosotras. Porque yo también no tengo gemela, pero tengo hermana. Y como tú, cuando he preguntado y cuando he dicho que quería quizás elegir una de las dos, has contestado tú. Y no sabías tú con quién quería irme. Pero ya lo sabías dentro de ti. Sí. Pero eso lo sé de hace mucho. O sea, mi hermana siempre ha impactado muchísimo. No es que ella impacta. Tú sabes algo más de ti y de ella. No lo necesitas demostrar. Ya lo saben las dos. Lógicamente, continuar las dos es mucho más maravilloso. Yo creo que no es malo lo que han hecho las dos juntas, según mi opinión. Pero ya lo he visto, ya lo he escuchado. Y entonces por eso he propuesto esa cosa. Y también porque sé que no puedo herirte demasiado. Pero yo antes de decir nada, antes de incluso nosotras hablar, ya lo sabes, creo que pasé ya. Para mí es un sí, para la corderita flajita. Para la tía. Y cuando harás una gira, yo y tu hermana, la cordera mamá, vamos a hacerte los coros. Bienvenida a Factor X, corderita. Muchísimas gracias. Un poco chapao.